FM 89.1 Radio Universidad ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto enorme de saludarlos desde la tierra colorada Aquí con 29 grados de temperatura, humedad 55% Típica siesta misionera, calor y humedad, un lindo combo Lo que hace que el calor se intensifique y bastante Espectacular, aparte yo viajé a Misiones hace un par de años Y es un clima muy tropical, ¿no? Así es, hay cosas que se ha acentuado mucho eso Lo que vos acabas de decir Porque durante muchos años uno estudiaba geografía en la primaria, en la secundaria Y nos decían que nuestra región es subtropical con estación seca Bueno, las cosas con el cambio climático, seamos de psicólogos bastante Y casi, casi podríamos decir que al menos con esta experiencia de la niña que hemos tenido Casi Misiones ya es tropical por su clima Han aumentado los fenómenos meteorológicos con vientos intensos Con muchísima humedad, lluvias torrenciales en corto periodo de tiempo En fin, fenómenos que antes no eran tan frecuentes Es decir, llueve la misma cantidad, la misma cantidad de agua Pero de un modo totalmente diferente Con periodos de sequía a veces prolongados Y con periodos de lluvia muy, muy intensa en muy poquito tiempo Bueno, tremendo, por un lado, porque estamos también hablando de un poco los resultados De, como vos decías, del cambio climático Y si bien estamos hablando de un lugar que es hermoso en cuanto a vegetación Y donde, digo, hablamos de un clima tropical que es lindo, ¿no? También donde de alguna manera se disfruta Estamos también hablando de una consecuencia de la mano del hombre ahí un poco Tal cual, tal cual, tal cual Bueno, yo te cuento lo que ha venido siendo la visita de la gente a la provincia Misiones desde más o menos el 20 de diciembre Habilitó el ingreso de turismo nacional a territorio provincial Lo que ha ocurrido, si uno compara, hace el interanual enero-enero Digamos, enero de 2021, enero de 2020 Es una sensible disminución de los visitantes nacionales El impacto se sintió mucho en Iguazú, sobre todo Pero también en otros destinos que son importantes Como los saltos del Moconá Que tenían una cantidad de visitantes anuales realmente increíble Estamos hablando de un millón y pico de turistas a año De todo el mundo y obviamente también de toda Argentina Y este año de eso ha sido muy, muy por debajo de una cifra de ese estilo Lo que sí ha ocurrido, en contrario Es una circulación de misioneros muy intensa por el territorio provincial Entonces, si vos quisieras hoy Suponte le decís a la gente de ahí de La Matanza O de Buenos Aires en general Que escucha la radio Vayan a Misiones Habría que mirar con mucho cuidado el tema de reservas Porque el turismo que gusta, por ejemplo Esto que vos mencionabas De la naturaleza, del contacto con la selva, los arroyos Los saltos Misiones terminados de saltos Hay más de setenta y pico arroyos Y muchísimos saltos por el territorio quebrado que tiene la provincia Entonces, solo eso tenés para recordar muchos años Hasta encontrarte con todos Y casi no hay capacidad Está totalmente colmado el sistema de cabaña Los pequeños hoteles de las ciudades más pequeñas de la provincia Y estaba pensando también, por ejemplo, en la parte de Iguazú La parte de Brasilera está cerrada Directamente las fronteras están cerradas No solamente nuestra frontera con Brasil Que es esa zona de la triple frontera Y toda la cuenca del río Uruguay Que es frontera con los estados de Santa Catarina Paraná, Rio Grande del Sur Y está totalmente cerrado Para poder entrar a la Argentina Tenés que ir por avión hasta Ezeiza Bien, bien, bueno Eso también de alguna manera, digo Perjudica un poco el turismo, ¿no? Porque, no sé, lo pienso Digo, yo cuando fui Tuve la posibilidad de ver también La parte de las cataratas del otro lado Y digo, mucha gente a veces va con esa expectativa, ¿no? Sí, bueno, eso no se puede hacer hoy Ni de un lado ni del otro, ¿no? Ni brasileños a la Argentina Ni argentinos a Brasil A Brasil puedes entrar Entra por tierra No hay mayores dificultades El problema es retornar El problema es volver Y lo que te decía La paradoja es que tenemos Toda la cuenca interior Tanto de Ruta 12 como de Ruta 14 El sistema de cabañas y pequeños soteros Son todos pequeños emprendedores turísticos Desde granjas A lugares que están cerca A la vela de los arroyos O concesionarios de balnearios municipales Totalmente colmado el sistema de cabañas Hay que tener mucha paciencia Si querés reservar su ponte Para un fin de semana Que sigue Bueno, olvídate porque no hay Y estamos hablando de una multitud De pequeños emprendimientos de este tipo Que están disponibles Pero en posadas La ocupación no pasa del 40% Ahí es donde más se nota La ausencia del turismo nacional e internacional El turismo nacional este año fue del 30 y pico por ciento En relación al total, ¿no? Al global total de turistas circulando Cuando habitualmente es exactamente el doble, ¿no? 70, 75 por ciento del turismo que se mueve en el interior provincial En esta época del año En tiempos normales Es del 70 al 76 por ciento Bien, espectacular ¿Cómo es el tema de los controles de COVID? ¿Cómo se están manejando con eso? Bien, para poder ingresar a la provincia Tenés que tener garantizado Primero, haberte hecho el PCR Sí O el test de antígeno Rápido Al menos 48 horas Antes de llegar A lo que se llama aquí El puesto del arco Que es el límite fronterizo El arco de ingreso a la provincia Entre misiones y corrientes Eso es fundamental No se le pide ese test A los menores de 5 años Luego de las 48 horas Esto es importante Porque mucha gente se confunde Significa que desde que vos te hiciste el test Y saliste Vamos a poner de nuevo el ejemplo de la matanza De la matanza Te hiciste el test hoy a la tarde Saliste al otro día a la mañana Tenés 13 horas por menos de viaje Tienes que ir sumando todas esas horas Claro Porque se cuenta a partir del momento En que te hiciste el test Si tenés pensado Quedarte un ratito en el que ríos Otro poquitito en corrientes Lo mejor es que te hagas otro test Al ingresar a la provincia Que estamos hablando de 2.500 pesos El test de chopado nasal rápido Bien, bien, ok Te voy a cambiar un poquito de tema Y quiero preguntarte Por la universidad ¿Cómo anda la universidad? ¿Cómo está funcionando Con el tema de las clases? ¿El tema de los exámenes? ¿Los alumnos? Bien Nosotros tenemos Una sede O sea, las sedes importantes Están en la capital En Posadas Luego en las ciudades De mayor cantidad de habitantes Overá El Dorado Y hay algunas sedes Que son temporales Que están ubicadas En otros puntos de la provincia Bien La actividad Está Prácticamente Continuó sin parar Muy poquito tiempo Se paró A finales de diciembre Porque Muchas clases Continuaron Hasta los últimos días De diciembre Muchas clases En alguna facultad Porque cada facultad Tiene además autonomía Como para definir eso Continuaron a partir De la segunda La segunda Quintena de enero Y Medio que no se paró Se paró muy poco Porque Bueno Convenamos que la pandemia Las dificultades Que todo el país tuvo En relación al tema De conectividad Hizo que muchas De las actividades Se hicieran Como más lentas Ahora se ha vuelto Con intensidad El proceso de inscripción Para ingresantes Los cursillos de ingresos Se están dando a pleno En prácticamente Todas las facultades Y La decisión Que anunció Hace un rato Nomás Que el comunicado Está circulando Hace más o menos Unas tres horas O cuatro La rectora De la universidad De la ingeniera Alicia Boren Es que Toda que la gente De la universidad Personal no docente Digamos Que no tenga Algún tipo de restricción Por comorbilidad Va a retornar A sus tareas Habituales Presenciales Las clases Muy lentamente Van a retornar A la presencialidad Dependerá De la materia Del tipo de carrera Etcétera De hecho Ya han habido Algunas manifestaciones De algunos estudiantes De algunas carreras Que necesitan Imperiosamente Trabajo en laboratorios Que querían volver A clases presenciales Precisamente por ese tema Entonces Hay todo un debate En torno de eso Pero hay Digamos La idea es ir Lentamente En concordancia Con lo que se vaya Definiendo Como política sanitaria Nacional y provincial Ir retornando A la presencialidad Bien Y también Respecto a la radio ¿Cómo está funcionando Ahora De manera Protocolar? ¿Cómo está La programación? ¿Cómo se ven De cara A lo que ven En la programación Que viene? Me imagino Deben estar preparando Todo eso Bien Nosotros Al tener una radio Que está ubicada En el campus Que es bastante alejado El campus no está En el centro De la ciudad Sino en la periferia De la ciudad A veces tenemos Problemas de transporte No problemas Porque no hay transporte Sino por la aglomeración Claro Por supuesto Entonces Hay parte del personal Que en esas condiciones Se ha elegido No concurre De todas maneras Hemos encontrado Las vueltas tecnológicas Como para poder Producir Una cantidad De programación Que mantenga La radio en el aire Permanentemente Con información Actualizada De forma sistemática Entonces Trabajamos desde casa Casi todos Nos hemos tenido Comprar Supongo que A veces habrá pasado Lo mismo Equipo Comparte un buen Micrófono Autorizar tu compu Bajarte programas Aprender a editar Audio Yo que sé Un montón de cosas Entonces El control De operación técnica Eso sería remota Logramos acomodar eso Y hay programación Propia Digamos Desde las 6 de la mañana Hasta las 2 de la tarde 3 de la tarde Que se toma La programación nacional Con el programa Educar A nivel nacional Entonces Todos los contenidos Que producen radio nacional Para ese plan Educar Se replican acá Hasta las 9 de la noche Aproximadamente Que se retoma La producción local Hasta el otro día Bien Espectacular Lo que obliga Un esfuerzo importante Claro Es más fácil Trabajar desde casa Y en absoluto Personalmente Prefiero Estar al aire En el estudio Sí, sí Bueno Pero sucede eso También Está como A nosotros nos sucedió Más o menos lo mismo De hecho Muchos de los programas Teníamos bueno Que grabarlos Por Zoom De alguna manera Y es Como un poco tedioso También Porque No es lo mismo No es lo mismo Estar en el estudio Y compartir también De alguna manera Se pierde el calor Y se pierde la calidad Claro Marcas registradas De la buena radio El buen sonido Y la temperatura Que tiene el medio Pero bueno Hacemos lo que podemos Mientras Pasa todo esto De alguna manera Tratamos De acomodarnos En todas partes Del país Y del mundo También Tal y cual Seguro No es un problema Solo nuestro Miguel Con respecto Del COVID Porque mucha gente Que está con expectativas De dejar También querrá saber eso Hemos venido Durante buena parte De la segunda semana De enero Hasta acá Con casos En aumento Estamos hablando De 160 Y tantos casos Diarios Y un promedio De 3 a 5 Óbitos En fallecimientos Por día En la última Semana Eso ha disminuido Bastante Estamos hablando De Ayer Fueron 103 102 casos 3 fallecimientos Es decir Se ha entrado Como una meseta Que es Ligeramente Más Más Venigna Si te pudiera usar Una palabra así Que lo que veníamos teniendo Buena parte de enero Ha mejorado bastante Lo que no significa Que uno pueda descuidarse Ni mucho menos Por supuesto Miguel Pregunta Ya para ir cerrando Recomendame 4 lugares Que no sea Iguazú Para ir a recorrer Misiones Absolutamente Hay Como te decía Hay Cientos y cientos Yo que hace Veintipico de años Treinta años Que vivo acá No soy misionero Soy Soy patagónico No termino Conocer esta provincia Es una cosa Absolutamente Increíble Pero 4 lugares Me pediste Yo te diría La zona Por ejemplo Si sos más urbano Está la zona De las termas En Oberá Es agua Que se extrae A muchísima profundidad Sale muy caliente Hay una zona De termas Que se Cospre Hace muy poco Que está Muy linda Si o si Hay que ir Al parque Donde están Los saltos Del Mocona Porque bueno Son saltos Rarísimos En vez de Cortar el río En el sentido Ancho del río Como Cataratas de Iguazú Los saltos Están en forma Longitudinal Es decir Paralelos a la orilla Claro Entonces vos vas Por un lado En una embarcación Y ves A tu costado Los saltos El espectáculo Es Absolutamente Inolvidable Lo puedes decir Mil veces Y como la altura Del Uruguay Se modifica Todo el tiempo Vas a ver Mil saltos Diferentes Estoy viendo Imágenes Increíble 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 Y tenemos Esa rareza Que tiene Que sean longitudinales Lo hace todavía Hay muy pocos Saltos en el mundo Una época Se cierran los únicos No, no son los únicos Hay otros Pero que son Los más espectaculares Te lo puedo asegurar No solamente los saltos Sino todo el parque En sí Es una zona De reserva natural Ahí ya tenés Dos lugares juntos Si te gusta la selva O tenés senderos De selva pura Prístima Digamos Por clase De presencia humana Ahí Y por otro lado Tenés los saltos Después La zona De la costa Del Paraná Hay numerosos Pueblos a lo largo De la costa Del Paraná Entre posadas Del Guazú Que tienen De la costa De la costa De la costa Ay, espectacular Ay, espectacular Ya me estoy ilusionando Miguel, te agradezco Muchísimo tu tiempo Y las recomendaciones Lo que nos contaste Te agradezco mucho Bueno, y los esperamos Cuando puedan Dejen una vuelta por acá Dale, con gusto Gracias Miguel Un abrazo Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad Y PM 89.1 Siempre cerca